Bueno, estos últimos días, desde que se dieron los primeros casos en el país y con todas las recomendaciones, bueno, el consumo de alcohol en gel realmente fue muy, muy importante a tal punto de que está agotado en la mayoría de los proveedores. No hay que desesperarse, lo importante es el lavado de manos, como dicen, con agua y jabón, bien hecho. El alcohol es un complemento que, bueno, lo que tratamos de hacer es de cubrir la mayor cantidad de gente posible, por eso mientras tenemos, vendemos, después por ahí fraccionamos, decimos uno por persona, dos por persona, pero realmente, bueno, ayer se agotó, hoy ya entró otra vez, vamos a ir cubriendo. Pero tranquilidad porque también hay que darle tiempo a los fabricantes que no estaban acostumbrados a esta demanda, ni a los proveedores grandes a tener stock, pero eso va a ir entrando. Por ahora hay, más grande, más chico, distintas marcas, demás, lo mismo que el alcohol etílico, el líquido que usan siempre, el 70%. Está por ahí en boca de todos esta cuestión de que a lo mejor haya aumentos en relación a estos productos en particular, ustedes lo han comprobado en estos últimos días. Sí, 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 sí. Fue feroz el aumento. Directamente el proveedor que tenía stock aumentó y, bueno, lamentablemente nosotros tenemos que trasladarlo al público, pero sí, eso se ha notado. Por eso yo por ahí recomiendo no desesperarse y esperar porque todo esto se va a ir acomodando. Creo que todo el mundo se está organizando. Fue la última semana cuando surgieron los casos que todos nos vieron el ataque en la emergencia, pero si todos consumimos o compramos lo lógico va a alcanzar para todos, que es lo importante, para todos los insumos. Exacto. Se está tratando de hacer entender. Bien. No hay necesidad por ahí de comprar cinco o seis recipientes porque, bueno, tienen una duración bastante larga también, ¿no? Porque es muy poco lo que se suministra. Sí, sí, sí. Si bien ahora vas a usar más, pero te dure unos cuantos días. Algunas farmacias fabricamos, otras compran. Es decir, se va a tratar de subir toda la demanda que haya. Así que no hay que desesperarse porque no se va a terminar. Seguro. Se agota un día, dos días, pero después aparece. Hay una alternativa también muy eficaz que es, como vos decís, Mariela, elaborarlo, comprar el alcohol, la glicerina líquida, el agua y poder elaborarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también se puede hacer. Sí, también hay que conseguir glicerina porque está escaseando también en estos momentos por esa razón. Pero, de última, como yo te digo, siempre un buen lavado de manos es mejor y no es absolutamente necesario el alcohol. Si bien, sí, complementa, lo que tenemos que pensar es que todavía en la zona no tenemos casos. Entonces, no nos desesperemos, más vale tengamos las precauciones que te dicen de no estar muy cerca de la gente, mantener un metro de distancia, mantener la higiene de las manos, no tocarse la cara. Y, bueno, cuando todos tengamos alcohol en gel, también alcohol en gel. Seguro, seguro. ¿Qué pasa con el tema de los barbijos? Hay gente que por ahí en San Carlos ya estuvo pidiendo. Sí, sí, sí. Barbijos también se agotaron, también aumentaron el doble, algunos proveedores el triple. Pero, bueno, la idea es que no compremos si no necesitamos. Para que el que necesita realmente, porque hay gente que tiene que someterse a cirugías, con la familia, moverse hasta las ciudades grandes, donde por ahí sí hay casos. Entonces, tranquilicémonos, ya van a llegar los barbijos para todos o para, si es necesario, que los usemos todos. Porque ahora tenemos que priorizar esa gente, la gente que trabaja en la salud. Y, bueno, esperemos a que realmente haya, si Dios quiere, y nos cuidamos y aislamos como nos recomiendan. El virus ya se está viendo que donde se puso un aislamiento a toda la comunidad, está bajando el contagio. Exacto. No me quiero olvidar, antes de culminar la nota, de hablar de dengue y, bueno, y también de esta demanda de los productos para eso, ¿no? Los repelentes. Claro, sí. El coronavirus nos borró el dengue. Exacto. Y es importante también mencionarlo. El dengue para nosotros, para nuestra zona, es mucho más grave. Es más grave porque tenemos al mosquito, no tenemos acá. Entonces, también los repelentes, en realidad, tenemos todavía, pero hay escasez en los proveedores. No se consiguen por ahí todas las variedades, pero hay. Pero también eso es importante, por lo menos hasta que llegue el frío y el mosquito baje un poco la actividad, de usarlo. Usarlo porque el dengue no hace diferencia de edad, como el coronavirus que por ahí, para una persona joven, bueno, te lo puedo explicar a un infectólogo mejor, pero para una persona joven y sana no es de gravedad. En cambio, el dengue, si bien la primera infección no es de gravedad, es de fiebre muy alta, de dolores de cabeza muy fuertes, digamos, una semana bastante brava, pero pasa. El tema es la segunda infección. Entonces, ahí tenés que vivir pendiente del repelente.